Hola amigos, pues acabo de comprar este este Pixel Pulse de HotRyu y lo que quiero hacer es que lo quiero poner dentro de mi gabinete pero usa pilas y obviamente eventualmente la pila se va a acabar y lo que no quiero es estar abriendo mi gabinete ya que tiene vidrio y si lo estoy abriendo y cerrando a cada rato, pues corro el riesgo de que en algún momento se me rompa el vidrio, entonces se me ocurrió cortar un cable USB y conectar las puntas del positivo y negativo de 5 voltios a las pilas para que pueda conectarlos en la parte de atrás y más o menos quedaría de esta manera esta la pongo aquí y este lo pongo aquí ¿vale? entonces entonces la otra punta va al USB le tapé los polos de abajo para que no hicieran contacto y no hubiera una transferencia de energía entre estas ya que pues iba a causar un daño entonces solamente están puestos aquí estas dos para que pueda dar la energía a la lamparita y lo que vamos a hacer ahora es conectarlo a un cargador USB para que le pueda dar nada más 5 voltios y lo vamos a enchufar y lo vamos a enchufar en este caso lo vamos a poner aquí como ven ya se prendió esto fue lo que se me ocurrió para no estar entonces este cable lo voy a sacar por este de aquí para que pueda yo conectarlo sin necesidad de estar abriendo mi gabinete y que no corra riesgo mi vidrio como pueden ver aquí ya lo coloque el cable va por la parte de atrás para nada vamos a cerrarla aquí para que no se vea tan abierto ahí está cerradito el cable no se nota tanto y bueno ahora ya tenemos el cable que va saliendo por aquí atrás y el cable USB que ya está por fuera del gabinete entonces ahora solamente cada vez que yo quiera encender mi lamparita de HotRyu nada más vamos a enchufarlo al USB y como pueden ver ya prende solito esto es lo que se me ocurrió bueno amigos pues entonces así es como como queda ya por fuera con el vidrio puesto entonces en cualquier momento que yo quiera en la noche prenderlo para que luzca mi lamparita solamente lo enchufo y como pueden ver ya queda adentro y no tengo que estar abriendo mi gabinete ni nada por el estilo y no corro riesgo de que se me rompa mi vidrio bueno pues muchas gracias y hasta luego y hasta luego y hasta luego